¿Quién me queda en el vacío por nadie querida? Hacía en aquella noche, la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz, una luna llorada en su lugar Y aunque duela tanto a recordarte Este espíritu en el vestido Es tan popular y tan claro en el río Todavía no ha dormido Pero hay voz, todavía siento frío Cuando escucho tu voz, y ese modo no ha dormido Pero hay voz, todavía no ha dormido Pero hay voz, todavía no ha dormido Pero hay voz, todavía no ha dormido ¡Vamos! ¡Vamos! Pero hay voz, todavía no ha dormido 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 Todavía no, pero hay voz, todavía no ha dormido Todavía no, pero hay voz, todavía no ha dormido Todavía no, pero hay voz, todavía no ha dormido Todavía no, pero hay voz, todavía no ha dormido Todavía no, pero hay voz, todavía no ha dormido Todavía no, pero hay voz, todavía no ha dormido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!